Viva la vida, solo en Balearic Network, el sonido del alma. Abre tu corazón, ¿qué sientes? Balearic Network, el sonido del alma. Sube a bordo del exclusivo Balearic Jazzy de Balearic Network. Navegamos ahora, el capitán Roberto Bellini se dirigirá a hermosa música. Balearic Jazzy, sonido exclusivo. Balearic Network, el sonido del alma. Balearic Network, el sonido del alma. Balearic Network, el sonido del alma. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estás a bordo del exclusivo Valeric Jassy de Valeric Network. Gente hermosa, hermosa música. Seleccionado por Roberto Bellini. Gracias. 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 Valiaric Jassy. Sonido exclusivo. Solo en Valiaric Network. Sonido exclusivo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El capitán Roberto Bellini ha elegido esta música para su viaje. Balearic Jassy en Balearic Network. 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 ¡Suscríbete! 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 Chiquita 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 хш Chiqui-dá-a, 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 let's hop, right, chop. Everybody's gonna chiqui-dá-a, everybody's gonna chiqui-dá-a, whew. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!